Oración de la noche de hoy sábado, 2 de noviembre del 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, al finalizar este hermoso día que me has regalado, me acerco a ti para agradecerte por la vida de mi familia y de quienes amo. Gracias mi Dios, porque hoy nuevamente, me has manifestado tu grandeza y tu poder. Gracias por la oportunidad de vivir este día con ánimo, fe y esperanza. Te doy gracias por las personas que has puesto a mi lado, aquellas que me aman y me ayudan a superar los obstáculos que encuentro en la vida. Hoy, he podido concluir un día más, rodeado de incontables signos de amor, esos pequeños gestos que he encontrado en cada paso que he dado. Padre, gracias por llenar mi corazón de tu amor, por recordarme que soy importante para ti. Te pido que apartes de mí todo pensamiento negativo, todo miedo a cumplir con lo que me propongo y cualquier duda que me haga sentir incapaz. Ven, Señor, a vivir y reina en mi corazón. Haz que tu presencia salvadora se refleje en todo lo que se cruza en mi camino. Unge mi mente y mi espíritu con tu unción divina. Sepárame de todo lo que me aleja de ti y llévame a vivir en la santidad que proviene de tu ser. Dame la certeza de que tu presencia me sana, me libera, me protege y me ata de todo mal. Gracias por hacerme sentir que no estoy solo, sino que estás a mi lado cuidándome y amándome siempre. Te ruego que mañana sigas a mi lado para no sucumbir ante las pruebas que enfrente. Quiero ser feliz y pongo mi espíritu en tus manos para que lo transformes en una ti enamorada para tu hijo resucitado. Esta noche entrego mi corazón a ti, agradecido, porque me ayudas a recordar lo valioso que soy. Gracias, Dios mío, por no rendirte conmigo por soportar mis errores, por amarme sin condiciones, incluso cuando me quejo, cuando dejo de asbordarme y me despío. Te pido nuevamente que habites en mi corazón, que seas el faro que guía mi vida para reflejar tu amor a los demás. Purifícame, Señor, y lléname de salud y vitalidad para vivir a plenitud los dones que me has dado. Te pido que actúes en mi corazón y me hagas sentir tu presencia constante. Permíteme mañana experimentar tu protección y, si es tu voluntad, bendíceme con el maravilloso don de la vida. Abre caminos de solución a cada uno de los problemas que me causan angustia y sufrimiento, porque tu gracia me basta. Desea encontrarte en las cosas simples y vivir con confianza plena en ti. En la celeridad de esta noche, descanso en tus brazos, entregándote cada latido de mi corazón como alabanza. Concluyo este día a tu lado, Señor, confiando en que todo lo que venga será de bendición para mí y para todos los que amo, a pesar de las dificultades. Gracias a ti he podido superarlas. Amén. Amado y bendito Señor, con gratitud en nuestro corazón, te agradecemos y te veneramos porque esta noche ha sido un nuevo regalo tuyo. Te pedimos, bendito Padre, que ayudes a las personas que más lo necesitan en este momento, a aquellos inocentes que se encuentran en medio de las guerras, a los niños y a los ancianos, a las personas que nos cuidan, ya sea en los hospitales, en las calles, personas que se encuentran en la calle sola sin un techo y están pasando hambre. Por los niños y a los ancianos, por nuestra familia y por nosotros que realizamos esta oración, te pedimos paz, calma y la compañía de tu Santo Espíritu. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Mi nombre es Antonio A. Y esto es oración para Dios. Si te ha gustado esta oración, me ayuda mucho, me bendices y la compartes. Y me dejas un comentario escribiendo tu petición a Dios Padre. Hasta pronto. Bendiciones.